...de vivo, con la barqueta, con mi novedad a los ciudadanos, entonces, ya tenemos una escabilla y con cualquiera, entonces, a tomar las previsiones correspondientes para que puedan llegar a sus destinos, sino que, reitero, que la prueba no puede afectar a ningún sector ni generar ningún tipo de desarrollo inmobiliario o comercial que podría tener ahí, hay una necesidad de productora y permitir identificar las alternativas de mejora para garantizar el derecho a la comunidad, la identidad, la identidad, la identidad real, y esto es verdad que, todo lo que es todo, es un proceso de comparación para sentir un proyecto de educación cultural, municipio libre y el medio poblano. Finalmente, el estudio técnico nos ha quedado los pasos que, además, busquen que sea un programa de mejora de la comunidad de las personas en el complejo cultural, universitario para garantizar las entidades indígenas, y que el gobierno público circule con los derechos organizados para ello. En fin, pedir a todos, a todos, su colegio, su paciencia, es que, además, esta gran sentido es objetivo, de que los ganancias convienen a todos, y queremos que separen esos estudios. Y se da el sentido de los que nosotros tienen diferentes modalidades, para poder estar viviendo los tiempos que se han perdido, y que se han perdido mejores posiciones. Así es que, vamos a tener un enlace a nuestros amigos de México, y ahora voy a dar un rato a las historias de cómo va esta situación, y qué es lo que se puede hacer en este programa. Gracias a todos. 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 Gracias. Gracias.